El calor para estar fresco siempre está un poquito más. Vamos a ver. Le afecta mucho cuando hay calor el mediano más el que seca más rápido el despacio pero es el despacio es cuando está caliente o está frío. El despacio es cuando está a más de 90 grados o cuando está caliente. El despacio es cuando está caliente. El despacio es cuando está caliente. ¿La primer mano es solo briciada o blindergast? ¿Esta es la primera mano o maestro? Esta es la primera mano ¿Y ahorita ahí lo está rebajando? Sí, lo está rebajando ¿Porque como aquí está la máquina? ¿Usted la hace? Sí, aquí se pone ¿Ya usted rebaja con reducer? Acá tenemos nuestros reducer Es adecuado para esta temperatura Realmente tenemos que trabajar por este momento De modo nuestro amigo Todo el tiempo Oh, ya, ya Sí, ya va quedando el carrito Ya otras dos manos más Tres manos Con dos manos más tiene que quedar este Con dos manos más Este es silver, ¿verdad? ¿Y ahí donde tiene el primer donde le tira una mano más? ¿O será que con las tres se queda? Ya, lo que yo hago Y le recomiendo es que Cuando vayas pintando Y viene la mancha del primer Se le carga aquí un poquito más ¿Donde está el primer? ¿Dónde está el primer? Ya es lo así ¿Dónde está el primer? ¿Dónde está el primer? ¿Dónde está el primer? ¿Dónde está el primer? Oh, ya Ya va a mirar la diferencia Cuando vayan a la segunda mano, ¿ah? Sí Ok ¡Suscríbete! 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 Ahorita ya cubrió más el primer va maestro? Es la segunda mano La segunda mano Ahorita ya casi se cubrió Ya está la tercera Ya es la Para sellar lo poquito que hace falta Si, de verdad hace falta Si te quedo bien la base Si te quedo bien la base Ya no te preocupes Aquí se va a meter bien Si quedo bien la base Ya la hizo uno Así quedo ya la segunda mano Bien selladito Ya se mira bien cubrido Bien cubierto el primer Bien cubierto el primer Bien que si te quedo bien Se me quedo bien Si te quedo elles Ya me quedo que Si te quedo bien Y te quedo bien Porque en mi boca Unión tenía te cual Pero en mi boca Y ya está. 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 Ya se lo chingó, maestro. Ya se lo chingamos. A mí me estaban preguntando la vez pasada, de la primera mano de clic a la segunda mano, ¿cuánto tiempo dilata para echarle la segunda mano? Bueno, todo depende también del clima, ¿verdad? ¿Depende del clima? ¿Cómo está? Mira, como aquí está pegajoso todavía, pero yo lo que hice, yo no paré para poner una mano arriba de la otra, porque es un carro completo. Es un carro completo cuando... En el sistema, la base sí, digo yo, o también depende del clima, ¿cómo está el clima? Depende del clima y el carnet que estás usando. Aquí usamos un herner secante, más que todo. Es un secante mediano, ¿verdad? Entonces, hay que ir rápido para darle la vuelta. Aquí le echó tres manos de pintura de base, y tres de clear. Una bajo, y después le puse dos manos seguidas, para no estar dando vueltas. Ah, ya, una mano y ahí las otras dos seguidas. Las dos seguidas, en todo el frente, en todo el lado, las dos manos seguidas, para darle la vuelta. Oh, ya, ya. Pero sí quedó chingón. ¿Y cuánto tiempo se llevó usted para aprender esto? Para aprender esto, todavía lo sigo aprendiendo. Esta es una escuela, ¿va? Se aprenden nuevo. Sí, porque como yo donde aprendí de primero a lo que yo sé, en el otro taller era distinto. Entonces, uno en cada taller aprende diferentes cosas, y no deja de aprender. Pero tengo que estar con veinticinco años. Veinticinco años de pintura. Y yo apenas llevo dos años y medio en este business. Yo aprendí de un año. En un año lo pusieron a pintar. En un año lo pusieron a pintar. Y yo en año y medio me temblaban todavía las manos para hacer el yen que le dicen por dentro. Pero poco a poco se le va quitando el miedo a uno, y gracias a Dios ya estamos donde estamos, y ya sabemos lo que sabemos, y seguir aprendiendo nomás. Sí, ya se va aprendiendo así. Sí, yo... ¿Ese color para que te quede así estirado? La experiencia, ¿verdad? La experiencia y... La experiencia es una, ¿verdad? Y hay que echarle ganas a la gente. Si se puede. Sí, yo en el otro video también estaba diciendo que en este sistema, en esta área, había... Habemos tres personas en la área de pintura. Entre veces va a salir usted, entre veces el otro, y entre veces yo mismo me voy a estar grabando, porque cuando yo trabajo no hay nadie que me grabe, pero así vamos a estar poco a poco. Y mire qué chulada cómo le quedó el carrito. Es completo, ahorita solo faltan dos defensas, ¿verdad? Las dos defensas, las volturas, prácticamente ya está. Ya está. Y así lo dejamos este video con esta... Con esta imagen, pero qué calidad quedó. Y así salen todos los carretos, gracias a Dios. Ahí se mira bien bonito, pero los detalles que entre veces quedan, la gente no los deja conocer en el video. Y esos detalles los vamos a ir demostrando poco a poco para que la gente también mire los detalles también. Que no solo porque se mira bien chido el carro, piensa que quedó bien bonito. Que no hay defectos o detalles que le quedan a uno también. Eso vamos a hablar más adelante. Eso se va a hablar más adelante. Cuando pase algo, lo vamos a buscar para repararlo. Así es. Bueno, hasta aquí nomás en este video.